¿Y qué cree usted? Que en este lunes 2 de mayo llega el momento de remover la neurona. Y para ello está con nosotros Jacaranda Correa, periodista y conductora de televisión. Jacaranda, buenas tardes. Hola, querido Julio, ¿cómo estás? Buena tarde, ¿cómo inicia tu semana? Bien, pues cargado de información, Jacaranda. El fin de semana que uno trata de descansar, lo único que hace es acumular todo el montón de información para luego tratar de ir desahogándola, pero hay muchas cosas calientitas y moviditas. Así es, mi querido Julio, pues fíjate que yo quiero hacer algunas reflexiones. No me quiero repetir, pero déjame insistir porque a partir de ahí daré algunos apuntes y algunas ideas. Creo que no podemos pasar por alto ni dejar a un lado el manejo lamentable y peligroso de la muerte de Bani Escobar, tanto mediático como a nivel de las autoridades. Ya la semana pasada hice algunos apuntes respecto a este delicado binomio que convirtió en un espectáculo mediático, una tragedia que salpicó a muchísimas personas, la familia, las amigas, el taxista que tuvo el contacto. Y no quiero dejar de plantear tres preguntas este día de lunes, Julio, sobre esta tragedia, desde donde hago varias reflexiones. La primera, una vez más este caso abre el debate de si las redes sociales, medios de comunicación, periodistas que están en canales digitales como en medios tradicionales, al volverse cómplices de filtraciones que victimizan a las mujeres y al violar el debido proceso, ¿no están cometiendo un delito? Dos, los funcionarios públicos a cargo de la investigación, llámese fiscales, peritos, ministerios públicos, al impedir, como en este caso, que la familia conozca la carpeta de investigación y al ir filtrando a cuentagotas esta información, videos, documentos y conjeturas a medios y periodistas, ¿no están cometiendo un delito? Y tres, si pseudo periodistas y también periodistas digitales y de medios tradicionales, al recibir las filtraciones, saberlo, compartirlas, violar el debido proceso y volverse una suerte de fiscales mediáticos, ¿no les convierte en cómplices de la violencia feminicida y en determinados casos no están cometiendo un delito? Bien, Julio, pues yo creo que estas tres preguntas podrían responderse con un sí. Pueden ser cómplices y están cometiendo un delito que podría pagarse con cárcel y con multas. Si en breve, en pocas semanas, por fin se aprueba ya en el Senado la llamada ley Ingrid, Julio, que ya en la Cámara de Diputados fue aprobada por unanimidad, sin ninguna abstención, apenas hace poco más de un mes, el 23 de marzo, y pues es una ley muy contundente, muy clara, Julio, que podría marcar un precedente en muchos casos. Habrá que ver si esto va a ser retroactiva y a partir de ahí valorar todo lo que se desprende de este tipo de manejos mediáticos sobre tragedias realmente lamentables. Y es que fíjate que esta ley, que ahora está por discutirse ya en el Senado para que quede completamente aprobada, plantea una reforma al artículo 225 del Código Penal Federal y que castiga de 4 a 10 años de prisión y multas a servidores públicos, ciudadanos, periodistas y activistas que difundan imágenes, audios, videos e información relacionada con un procedimiento penal. Esta sanción se triplicaría si digamos que la información que se difunde tiene que ver con mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad. También se logra proteger, y esto es muy importante, a víctimas indirectas, ¿no? Como en el caso de Evany Escobar, o sea, familiares, amigos o el taxista, por ejemplo, quienes sufren algún ataque ya que están expuestos a estos contenidos que se filtran y se comparten violando el debido proceso. Y creo, Julio, que aunque ya hay algunas leyes que se están más o menos aplicando en Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca y Colima, esto pretende ser una legislación a nivel federal y que yo creo que va a marcar un antes, un después. Sin embargo, Julio, y nada más permítenme subrayar esto, hay algunas organizaciones civiles como Artículo 19 que dicen que es muy... O sea, se han manifestado contra la norma porque dicen que esto puede llevar graves riesgos a la libertad de expresión, porque, como digo, se aplica parejo. O sea, funcionarios públicos, ciudadanos, activistas y periodistas, ¿no? Entonces, dicen que esto puede afectar el ejercicio de información, la libertad de expresión, pero aquí yo, Julio, yo sí quiero ser muy clara y decir que habrá que ser muy cuidadosas con esta ley y entender a qué nos estamos refiriendo con la libertad de expresión. Y nada más dejo el tema, Julio, y después ahorita lo comentamos porque creo que tenemos muy claro el caso de varios periodistas que cometieron imprudencias y, si se aprobara esta ley, pues delitos, ¿no? Al compartir información que les fue filtrada victimizando a la víctima y personajes como el tal Mafia en TV, un pseudo periodista que además fue productor de Laura Bozzo, quien al más puro estilo de reality show, ha hecho una cantidad de cosas realmente imperdonables en este y en muchos otros casos, Julio. Sí, Jacaranda Correa es muy importante y a la vez se necesita esclarecer bien esos terrenos, porque pues lo que vimos, y yo lo he comentado, Jacaranda, es que de pronto cuando más arreciaba la crítica en Nuevo León específicamente sobre el caso de la joven Devani, de pronto se vino una embestida en términos televisivos, de televisión de Nuevo León y también de la Ciudad de México, en los cuales de pronto soltaron las filtraciones, los datos, en lo que suena a una abierta campaña de limpieza, de limpiar el rostro de los poderosos de Nuevo León, de limpiar el rostro para la fiscalía, de ensuciar el recuerdo o la historia o la vida personal de Devani, que tenía el derecho, como cualquier ciudadano, de llevar la vida personal que quisiera en los términos que decidiera y eso no tiene por qué implicar que haya facilidad o atenuante respecto a la comisión de un delito como el que ha sucedido en este caso, si es que fuera y se confirmara que fue homicidio o mientras no se esclarece si fue accidente, pero un uso verdaderamente pernicioso y apabullante de filtraciones y luego el éxito, entre comillas, jacaranda, de periodistas que dicen, aquí tenemos la exclusiva, aquí tenemos el video. Sí, pero ese video forma parte de un expediente que te están filtrando y que por qué te lo filtran. Tendría que ser un delito, ¿no? Yo lo pienso y digo, creo que somos periodistas, Julio, nos debemos a esto, pero hay que ser muy cuidadosos. O sea, todo lo que pasó, y mira, a mí me sorprende muchísimo porque el haber victimizado de esa manera a Devani, o sea, más allá de cómo fue la muerte, o sea, hay personajes, repito, como este señor Magian TV que literalmente antes de huir del país porque dice que se sentía en peligro por haber, pues, violado el debido proceso, haber estado en el lugar de los hechos en donde se encontró horas después el cadáver de Devani. Bueno, pues, personajes como él, este Julio, literalmente en el último video que yo vi, así con el dedo flamífero apuntando a las amigas de Devani diciendo, ustedes son las responsables. O sea, ¿qué es eso? O sea, no puede ser, este Julio, porque también estas niñas se vuelven víctimas de un mal manejo, y como tú bien lo dices, se sumaron medios periodistas a limpiar la imagen de una fiscalía inepta, impune, y además trabajando sin perspectiva de género, y esto no puede ser, Julio. Así es que yo de verdad esperaría que esta ley sea aprobada, y vamos a ver cómo se va a manejar, si esto va a ser retroactivo o no, Julio, porque creo que va a ser muy importante para este tipo de casos, porque ya basta, Julio, de verdad, ¿no? Y eso, Jacaranda, que no mencionas, y yo solo lo haré muy de pasadita, de que en otros espacios de youtubers o de difusión de presuntas noticias a través de las redes de internet, sigue una catarata de especulaciones nocivas para las amigas de Devani o sus compañeras o conocidas de esa noche o de cinco meses atrás o de lo que fuera, hablando sobre presuntas actividades de ellas, algún tipo de relaciones, una serie de cosas infamantes que no tienen sustento, y que solo se hacen para tratar de ganar audiencia y seguir generando especulación morbosa, Jacaranda. Así es, Julio, así es que imagínate si esta ley entra en vigor prontito, a ver cómo le van a hacer todos aquellos que están especulando y acusando directamente a las amigas o al taxista o a la familia, en fin, yo creo que hay que estar muy atentas, Julio, con esto que puede pasar en breve en la Cámara de Diputados y también urgir a los, perdón, en la Cámara de Senadores, ¿no? Pues de una vez ya le den cierre a esta importante iniciativa, Julio. Jacaranda, pues como siempre, muchas gracias por esta oportunidad de reflexionar, de ir a fondo en temas que son importantes para la sociedad. Así es que, a reserva de lo que desees agregar, agradecerte esta oportunidad, Jacaranda. Pues un abrazo, querido Julio, y bueno, pues a esperar y no quitar el dedo del renglón de estos temas, porque hay que decir, la ley de Ingrid se hizo, digamos que justamente por el feminicidio de Ingrid Escamilla, del que todavía no tenemos resultado alguno. Nomás para decirlo y para señalar cómo hay miles y cientos de casos en este país que no terminan por resolverse, en Nuevo León, en el Estado de México, en la Ciudad de México, en todo el país, Julio. Bien, pues Jacaranda, muchas gracias y espero que nos veamos la próxima semana. Gracias Jacaranda Correa. Un abrazo, querido Julio. Hasta pronto y buena semana.